Terrina de cerdo con salsa rabicote No puedo entregarme más, la verdad, porque lo que vamos a hacer hoy Ya puedes ponerte el cinturón de seguridad, sentarte, toma nota Porque vamos a hacer una receta de esas que te van a encantar Sobre todo para los apasionados de las cosas ricas, de las cosas buenas Porque vamos a hacer cabeza de jabalí, terrina de cerdo Mi cabeza de jabalí, es una manera Tete de veau, francesa, pero en vez de veau, de poque Mirad lo que tengo aquí, hazme el favor Una careta de cerdo, o un morro de cerdo, o trompa que se le dice también en algunos sitios Que está perfectamente deshuesada, que es una auténtica maravilla Unas lenguas de cerdo, tres lenguitas de cerdo Y por supuesto, las manitas de cerdo, que esto es la maravilla de las maravillas De la gelatina, de la sabrosura, de lo rico, de la textura En fin, una auténtica maravilla Y os comento todo esto porque vamos a hacer un pequeño repaso a los ingredientes Que me parece interesante Porque tengo aquí varias cosas que enseguida vamos a utilizar Todo esto es más fácil de lo que parece Necesitamos un poco de tiempo para cocinarlo Pero el resultado es maravilloso Porque además vamos a hacer una terrina como para 20 Sí, sí, porque eso vas cortando y se pica un poco Me encanta Amo la cultura francesa en muchísimas cosas Pero sobre todo en el tema este de las terrinas De las cosas que han aportado como muchas otras cosas al mundo Que son realmente maravillosos Para hacer nuestra cabeza de jabalí tenemos aquí Estos ingredientes del cerdo Maravillosos, que nosotros sí tenemos un cerdo espectacular Que vamos a utilizar junto con lo que tengo aquí atrás Puerro, laurel, cebolla, zanahorias Tenemos aquí nuestro agua A este agua le vamos a poner el preparado para salmuera Y le ponemos un poquitín Perfecto Ahí ya tiene un puntito de sal A la cual yo le voy a añadir un poquito de sal marina ¿Oído? Le vamos a añadir, como podéis ver, el bouquet garni Ahí lo tenéis Y le vamos a ir añadiendo todo lo demás Si os parece bien, le voy a poner las manitas Ahí Perfecto Si luego necesito un poquito más de agua se lo pongo Tres manitas Le voy a poner las tres lenguas Aquí Todo dentro Y por supuesto le voy a poner la careta del cerdo Esto que acabamos de poner aquí Que acabo de poner yo aquí Que puede parecer una gran cantidad Una vez cocido no va a ser tanto Y si es importante El caldo Porque este caldo luego yo lo voy a reducir Lo voy a aderezar Y lo vamos a meter junto con las carnes en la terrina Para que nos quede perfectamente bien Normalmente Generalmente en Francia cuando ves terrinas de este tipo Lo que sucede Lo que normalmente suele pasar Es que hay partes de carne Y el resto es gelatina Gelatina de este caldo De cocción Por ejemplo Como el de esta olla Vamos allá Venga Así Bueno Dicho esto Agarramos La cebolla Esto sí también es muy sencillito Porque no necesitamos mucha complicación Aquí como veis Lo que hacemos es Cortamos la cebolla Y venga Media cebollita En grande De todo esto prácticamente En entero Que es como mejor le va Fíjate Esto es una auténtica locura Lo que estamos haciendo Una bendita locura Que es una auténtica maravilla Yo tengo Bueno Siempre suelo contar una anécdota De lo rico que es el cerdo Que os voy a contar ya vosotros De lo rico que es el cerdo Porque nosotros De cerdo Entre los jamones Los chorizos En fin La cantidad de platos de cerdo Que tenemos Que es una auténtica locura Pero tengo una anécdota Que suelo contar increíble Una vez Mi primo me llama Desde Estella Y me dice ¿Por qué no me traes Un kilo de angulas? Un kilo de angulas Que un kilo de angulas Ya sabéis Tenía el precio este Así Súper poderoso Entonces Aún teniendo ese precio Me dijo Yo Yo quiero Que nos traigas Un kilito de angulas Y yo les llevé Un kilito de angulas Pero Yo me fui a un autobús Me acuerdo En La Estellesa Que es Unos autobuses Que te llevan a Estella Obviamente Y entonces Llego allí Y me está esperando Un amigo de mi primo Y me dice ¿Y de segundo Que vas a preparar? Y me dice ¿Cómo de segundo? A mí me ha dicho Que le traiga Un kilo de angulas Que cocine Pero Me dijo No, no Ya nos ha dicho tu primo Que tú nos vas a hacer Las angulas y tal Pero de segundo ¿Qué nos vas a hacer? Le digo Bueno pues Y dame una carnicería Y yo con la carnicería Y enseguida veo Unas chuletas Así de vaca buenas Y digo Pues voy a hacer Un par de chuletas Y me dice ¿Chuletas? No, chuletas Es lo único Que sabemos hacer Y comemos todo el año Chuletas ¿Y qué hago? Y total Que de repente veo Unas manitas De cerdo Increíbles Así lengua Manitas Lo mismo Morro Lo que tengo aquí Y pues vamos a hacer Un poquito de cerdo Guisadito Al pimentón de la vera Me acuerdo Lo vamos a hacer Al pimentón de la vera Al pimentón de la vera Era pues eso Agarrar, hacer un sofrito De aceite y cebolla Con un poquito de ajo Echarle pimentón Harina Y poner luego El caldo de haber cocido Todo esto Y con ese caldo Que se quedaba en salsa Coger luego las manitas Deshuesarlas Todo eso Trocearlo y ponérselo Como si fuese unos callos Pero con el cerdo Sin chorizo ni nada Bueno Pasan 15 años de aquello Y cada vez que paso por allá Me dicen Nadie se acuerda Del kilo de angulas Y todo el mundo se acuerda De la cazuela de cerdo De la cazuela de manitas En fin Es que nos encanta Y estas cosas son tan sabrosas Tan ricas Que la verdad Merece la pena Le estoy poniendo Como veis Un poquito de laurel Le vamos a añadir también Un poquito de apio Que le viene fenomenal Que le da un toque increíble Lo digo porque El apio es una cosa Que nosotros no tenemos Mucha costumbre de utilizar Cada vez que hacemos Por ejemplo Caldos y todo eso Mira que le va bien A las sopas y a todo Pero lo utilizamos mucho Y a mi me encanta El apio le da aquí Un toquecito increíble Y una vez puesto eso Le vamos a poner también Un poquito de puerro Ahí Y con eso Vamos a ir terminando El clavo Mirad Le ponemos un poquito de clavo Le hemos puesto ya la sal Bueno Clavo ya con ese vale Que el clavo también Es bastante poderoso Recogemos el plato Y como veis Ahí tenemos ya la olla Perfectamente bien Cerramos nuestra olla Cerramos bien Nos aseguramos así Que haga clac Y una vez que hace clac Venga En este caso Giramos Ahí que esté bien En el centro Y la dejo cerradita ¿No? Vale Esto lo tenemos en marcha Bien cerradita Cerramos hasta que haga tope Ahí Para que estemos siempre Con seguridad Que es importante ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Aproximadamente Unos 35 minutos 40 minutos Si lo dejas 35 minutos La retiras del fuego Y dejas que se vaya enfriando Poco a poco Es perfecto Porque ahí queda de maravilla Seguimos Ahora viene el tema del apotema Porque la terrina Es bien importante Y bien buena Pero le vamos a hacer una salsa Que muy poca gente conoce Que es la salsa ravigot Y la salsa ravigot Os preguntaréis Bueno ¿Cuál es el origen? Pues también Es un origen francés Y para hacer esta salsa Tenemos aquí Estos ingredientes Fijaros Un seso De cerdo cocido Que es muy importante Alcaparras Dos huevos duros Una chalota Un poco de aceite De pepita de uva Y luego tengo También dos mostazas Para hacer una vinagreta Después Tenemos una Que es una mostaza de Dillon Que es una mostaza Súper famosa Fina y fuerte Luego tenemos otra mostaza Que se llama Once ingredientes Que son once ingredientes Mezclados Que es una auténtica Maravilla también Con la cual haremos Una vinagreta Para esta ensalada De perejil De hojas de perejil Que tengo aquí Dicho lo cual Vamos a empezar Por el principio Y el principio Va a ser nuestro seso Fijaros Esta es una salsa Muy curiosa Porque lleva Como podéis ver Este seso Cocido Y picado Entonces es muy curioso Porque muy pocas salsas Por lo menos En nuestra cocina española Llevan esto El sesito cocido Que le da un toque Buenísimo Entonces el seso Lo picamos Ligeramente Y lo metemos adentro Ahí Luego como le vamos A dar unas vueltas Todavía Mejorará Es decir Se irá troceando Un poquitín más Manos Y limpiamos la tabla Muy importante Es curioso Porque estas salsas Yo no sé si Tienen su origen El aprovechamiento Pero son salsas Que desde luego Hay que Hay que darle al bolo Para Para hacer una cosa así Pero como te digo A una terrina de jabalí Le va fenomenal El sesito Adentro Déjame que ponga esto ahí Limpiamos un pelín Venga Ahí lo tenemos Perfecto Muy bien Y eso lo tenemos ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ahora Fijaros Los huevos Y los huevos Los vamos a A pasar de esta manera Agarramos un huevo Eh Mirad Ya veis como pasa Mira eh Si lo aprieto Mira Esto es increíble Si aprieto Mirad eh Aprieto el huevo Ya veis como va saliendo Eh Si le pongo aquí Todo esto así Mira Mira Es una manera de picar el huevo Increíble Así Venga Primer huevo Adentro Y segundo huevo Igual Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Muy bien Venga Recogemos bien todo La parte de atrás De un cuchillito Así Recogemos bien todo Para aprovechar Ya habéis visto eh Dos huevitos Un seso Hasta ahora todo bien Todo bien Perfecto Venga Vamos a ponerle Un poquito de perejil picado Porque aunque lleve luego La ensalada de perejil También Nos viene bien El ponerle a lo que es Larrabigote Mirad Toma Un poquito de perejil Ahí está Uff Ya tiene otra pinta ¿Verdad? ¿Qué me decís a eso? Las alcaparras Vamos a coger las alcaparras Y hacemos lo mismo Que estábamos haciendo Agarramos bien de alcaparras Le pasamos un poquito El cuchillo Las alcaparras Que esto también Es una operación muy rápida Porque tampoco Lo vamos a picar Como si fuera Venga Picamos un poquito más Como te digo Picada pero Que se note Adentro La alcaparra también Ya empezáis a A decir Coño Esto ya empieza a tener buena Buena pinta Vale Ok Venga Esto por aquí Esto por allá Vamos a quitar estos platitos La chalota Muy importante Es chalot O escalonia Que también Le podemos decir De las dos maneras Normalmente en el mundo Es conocida como Chalot O echalot Pero en España Y en castellano Se dice escalonia Vamos allá También del género Alium Igual que la cebolla El puerro El ajo Etcétera Prima hermana Bueno Vamos allá Igual Hacemos la misma operación Le quitamos la parte de arriba Y al ataque Venga Y con esto Mientras Nosotros tenemos la suerte De poder ir cocinando Todo eso Yo sé Que esta es una receta Que es una receta De 24 horas Ahora os voy a explicar Por qué Porque una vez que tenga Todo cocido Una vez que tenga Todo esto cocido Lo voy a enfriar Y lo tengo que deshuesar Y una vez deshuesado Tengo que reducir el caldo Y una vez reducido el caldo Lo tengo que meter todo No en una terrina Y la terrina Tiene que reposar 24 horas Yo tengo una hecha Ya De antemano Para que no estéis aquí Aunque no estaría mal Estaba hablando ahora Con el equipo Que no estaría mal Que por ejemplo Yo hago una receta Y luego empiezo a hacer otra Y digo Mañana terminamos No estaría mal Venga Lo dicho Déjame que Voy a partir Un poco por la mitad Así Esto también Un poquito por la mitad Así Y al ataque Mis valientes Mirad esto Mirad esto Ya la primera Que salga picadita Y aquí estamos Con la misma historia Estamos un poco Con la misma historia Es decir Vamos a picarlo Pero que se note Es una salsa Que no es todo Un micro picado Así Perfecto Con eso Va que chuta Mirad Ya tenemos todos Los ingredientes aquí Esto es mucho Muy importante Vamos a ponerle Sal Aquí En un momentito Vamos a ponerle Un poquito de cebollín También Es importante Cuando digo un poquito Ya sabéis que En una salsa como esta Bueno el cebollín Es muy importante Y cuando digo un poquitín Pues es un poquitín Pero vamos Que se note también Que no vayamos a quedar cortos El cebollín además Es una gozada A picarlo Porque Como son más toncitos ¿No? Nada más los juntas Ponerle la mano Los dedos Y a picar Venga Ya ves Tiene nada más Un perfume Y un aroma Súper fresco Así Creo que me deja un rosario Por ahí Esto Este Ven aquí conmigo Así Bueno Cebollino Adentro Mirad Ponemos encima de la tabla La salsa rabigote La tenemos prácticamente terminada Importante Vinagre de vino blanco A discreción Porque esto es una vinagreta Esto no es una cosa Que tengamos que Que rajarnos Le ponemos Una vinagreta Y además Que tiene que tener Ese punto ácido bueno Y le echamos Así Tiene que tener Esa acidez Porque luego Tenemos todo lo que es La cabeza de jabalí La terrina De cerdo A la cual también Aunque le vamos a poner La ensalada de perejil Necesitamos esta acidez Tengo un aceite aquí Que es un aceite Que es un aceite muy especial Que es un aceite De pepita de uva Aceite de pepita de uva Que es un aceite Que le va fenomenal A esta salsa Le ponemos el aceite de uva Y venga Vamos a darle Unas vueltitas Una buena cuchara Y ahora Con cuidado Tanto el huevo Como el seso Las alcaparras El cebollino El perejil Todo lo vamos mezclando Así Mira Mira La rabigote Esta es la famosísima Y maravillosa Salsa Rabigote Un poquito De mostaza De 11 ingredientes Y un poquito De mostaza De billón Ahí Tengo que Que esto ya Fijaros Esto ya le da El toque final Le ponemos la mostaza Las dos mostazas Y mirad Como nos queda esto Hazme el favor Una rabigote Con todo el garrote Y con toda la maravilla Del mundo Esto lo tenemos hecho La ensalada de perejil La haremos En su momento Y aquí Pasados 30 minutos Enfriaremos Deshuesaremos Y tendremos todo Bastante preparado Y guardaremos el caldo Que es importante Después de 30 minutos Separamos la olla Que se enfríe Yo esto lo he dejado ya Que se enfríe Bien, bien, bien Entonces le vamos a quitar Todos los huesos a las manitas Huesos, cartílagos, etc He guardado el caldo Que como veis Lo tengo aquí Y que obviamente ya También se ha enfriado Por eso si veis Un poco la grasa de arriba Se ha solidificado Pero aquí lo importante Es mantener ese caldo Que lo puedes reducir más O dejarlo tal cual Porque lo que vamos a hacer Creo que esto ya lo tenemos Muy, muy bien Y ya prácticamente Lo único que nos queda Es agarrar En un bol Y ir poniendo Venga Todo Así, perfecto Repasando un poquito Por si nos hemos dejado Con la gelatina Y todo en cuadraditos A mí eso me aburre Pero bueno Y esto, como veis Estoy haciendo lo mismo Con las manos Lo estoy partiendo Todo lo que es la cabezada Toda la careta Del cerdo Que esto, bueno Es una locura Porque toda esta careta Ahora que yo ya la tengo así cocida Como la veis Todo lo que es el morro Lo pones a la parrilla O a la plancha O en una sartén A que se tueste Y esto es un manjar divino Aderezamos Este es el caldo de la cocción A este caldo de la cocción Perdonadme Le voy a añadir Que queda muy bien ¿Os acordáis que hicimos Una salsa inglesa nosotros? Homemade Worcester sauce Le vamos a poner De nuestra salsa Inglesa De jugo de carne Al A nuestro caldo De hacer las manitas Lo vamos a aderezar Ahí Con bien de nuestra salsa Inglesa Que le va a dar Todavía Un toquecito mucho más sabroso Lo vamos a potenciar También le puedes poner Mostaza aquí mismo Y ahora Con cuidado Vamos a coger Aquí Un poquito de salsa de soja Un poquito de salsa de soja Que también le da un toque Vamos así Unas vueltitas Fijaros el caldo que nos queda Que parece una salsa Fíjate Una salsa Un caramelo casi Maravilloso Y esto que tiene mucha gelatina Se lo añadimos Para aderezar Lo añadimos un poquito primero Un poquito después Así Venga Y volvemos a Aderezar ¿Por qué hacemos esto? Pues porque queda mucho más sabroso después Lo agarra muy bien Es una gelatina Que en la terrina Nos viene fenomenal Venga Todo La salsa La salsa De cocer las manitas Con la careta y todo eso Reducida Y luego le ponemos Nuestra salsa inglesa Que además la hicimos nosotros Y un poquito de salsa de soja Y aquí mero Le empezamos a dar unas vueltas Mirad Así ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Lo dicho Que sea mucho más sabroso ¿Eh? Venga Una vez que tenemos todo esto así Vamos allá Vamos a coger Una terrina Y vamos al ataque mis valientes Venga Así Colocamos En el fondo Primero una buena base De todo esto Así Colocarle Una lengua Ahí Otra lengüita Así Le colocamos así Una lengua Esta otra lengua Como os decía mejor La voy a partir por la mitad Aquí Y la colocamos así En este lado Venga ¿Vale? Ahí tenemos Las lenguas Perfectamente bien Y ahora Vamos a rellenar ¿Eh? Volvemos a poner Todo lo demás Así Hasta que quede cubierta Y bien cubierto Si te queda un poquito de caldo Pues lo dejas en el bowl ¿Eh? Porque ya está bien aderezada Toda la carne Pero sí es importante Que esté muy bien cubierto Así que cogemos Un plástico de cocina Y ahora sí Le vamos a dar Lo vamos a filmar bien Bien, 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 bien Para que no se salga nada Y empiece a solidificar En el frío Déjame que esto Lo vamos a hacer De la siguiente manera Mira Vamos a ponerlo así Epa Epa Que se me va a ensuciar todo Venga Vamos a limpiar aquí la tabla Perfecto Y muy bien filmado De la siguiente manera Vamos para aquí Y vamos Para acá Venga Tú por aquí Y tú por aquí ¿Eh? Filmamos bien ¿Eh? Y con esto Vamos a ir apretando Una vez que lo tenemos así Media vuelta Y vamos de aquí De aquí para allá Importante darle Varias vueltas ¿Eh? Para que esté bien cerrado No se escape el juguinchi Siempre se escapa un poco Al principio Venga Eso lo tenemos ahí Bien Cortamos Y al ataque Mis valientes Cerramos muy bien Por todos lados Apretamos Tampoco Yo he traído esto Para poder hacerle presión ¿Eh? Cuando se enfríe un poco Pero tampoco hace falta mucho ¿Eh? Porque como os digo Tiene muchísima gelatina Y nos va a quedar Un bloc perfecto Y una vez que tenemos Nuestra terrina Perfectamente envuelta Frigo Ya le ataquen mis valientes ¿Eh? Le iré apretando Según se vaya enfriando Un poco más Para que quede Al ras Aproximadamente Tiene que estar Yo lo dejaría Mínimo 24 horas Última capita Venga Fuera Ya Yo tenía Este ya que está hecho El otro está reposando todavía Pero con 24 horas Los franceses normalmente Lo que suelen hacer Es forrar Con tocino blanco Todo lo que es la terrina Para Luego desmoldar De todas maneras Si tú por ejemplo Le pasas un poco Lo metes un poquito Al baño María Pues siempre te va Siempre obviamente La gelatina De los costados Se ablanda un poquitín Y te queda un poco más Más fácil De desmoldar Pero bueno Con un cuchillito Así con cuidado Le vas pasando Y también desmolda Desmolda bien Porque esto es pura gelatina Como te digo Ahí lo tenemos Y una vez que lo tenemos así Tiene que entrar un poquito de aire Mira veis Vais a ver enseguida Ya veis Como ha hecho Como una especie de vacío Y sale la terrina Perfectamente bien Nosotros lo que vamos a hacer Es agarrar aquí En el centro Cortar Y vamos a cortar la terrina Igual Si calientas el cuchillo Con un poco de agua Perfecto Mira Ahí está Mirad las lenguas Y todo Entonces aquí te queda Una terrina Que es súper Súper sabrosa Ahora yo la acabo de sacar Del refrigerador Y está fría Tiene que estar al tiempo Que es mucho más rica Ponemos una terrina Fijaros Ahí Que es Para volverte loco En un bolecito Me encanta la ensalada De perejil Vamos a coger Un poco de perejil Un poquito de cebolleta Un poquitín así Tal harí que te vi Venga Picamos la cebolleta Vamos allá Se la ponemos al perejil Es súper sencillo Vinagreta de cabecera Y ya La vinagreta de cabecera Acordaos Vinagre de jerez Aceite de oliva virgen extra Y un pelín de sal Se la ponemos al perejil Dos vueltecitas No hay nada mejor Que Moverlo así un poquito Con la mano Nuestro perejil Vamos a ponerle Nuestra ensaladita de perejil A un lado Que le va Espectacular Así Perfecto Nuestra sacha rabigot Os acordáis Al principio Que es Una auténtica locura La servimos a un lado ¿No? Para que cada cuyen Se sirva Le puedes poner más eso O menos eso Eso depende de ti Y también le podemos poner un poquito Aquí al plato Así Para que ya salga Con un poquito De tema ¿Qué os ha parecido? Una auténtica pasada ¿Verdad? Cabeza de jabalí O Terrina de cerdo Terrina de cerdo Con salsa rabigote Agrega a la olla Agua Sal E incorpora un poco De preparado para salmueras El buque garni Las manitas Las lenguas Y la careta Pela la cebolla Y las zanahorias Y añádelas Junto con el laurel Apio El puerro Y el clavo Cierra y cocina Durante media hora Desde que empiece a salir El vapor Es decir A partir de que tenga presión Para la salsa rabigote Pica el seso cocido Pica también los huevos cocidos Con la ayuda de un colador Y agrégalos junto con el perejil picado Pica las alcaparras La chalota Y el cebollino Adereza con un buen chorro de vinagre Aceite de pepitas de uva Aceite de oliva virgen extra Y las dos mostazas Mezcla bien Deshuesa las manitas Y mézclalas con la careta troceada Adereza el caldo de cocción Con salsa inglesa Y salsa de soja Mezcla con las manitas Y la careta Vierte parte de la mezcla en el molde Coloca las lenguas Y cubre con el resto de la mezcla Cubre con film presionando Y deja que repose Mínimo 24 horas Desmolde Y sirve una ración Prepara la ensalada de perejil Con cebolleta picada Y un chorro de vinagreta Sirve la terrina Con la ensalada Y acompaña Con la salsa rabigote Que no se nos olvide Un buen pan Que lo puedes tostar o no Y esto ya Funciona de maravilla Acuérdate que la rabigote Lleva a parte del huevo Las alcaparras y todo eso Lleva las dos mostazas Que a esto le viene Fenomenal Compañeras Compañeros A hacer estas recetas Que salen Y salen de maravilla Pruébalo Y verás Hasta la próxima Chao ¡Gracias!